El presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Ramiro de León, confirmó los nombres de los profesionales que podrían dirigir la institución por los próximos cinco años. La exministra de Salud, Rosario Torner, el exdirector de Planificación de la Caja de Seguro Social, Eben Chipardo, el director de Planificación de la Universidad de Panamá, Enrique Lau Cortés, y el economista Stevenson Girón, fueron elegidos entre 24 profesionales que entregaron sus documentos para aspirar al cargo. No obstante, la drástica depuración de una lista en la cual había 24 personas que aspiraban al cargo llamó la atención de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de los Gremios Profesionales y Técnicos de la Salud. No dudan entre los elegidos, hay excelentes candidatos, pero dijeron que el concurso carece de transparencia.